Bueno, corta, verdulero. Chinito quiere a los fritos, bien fritos, de Puerto Rico. Esa. Bueno, vamos ahí. Tenemos acá la piña. Uy, ¿sabes qué extraño yo? ¿Qué extrañas tú? Las fruteras, las verduleras que pasaban por la casa. Yo extraño eso, en verdad. O sea, ¿qué pasaba la señora con toda la carretilla de frutas? Ah, no, yo lo que extraño... Por mi casa no pasaban. Ah, por mi casa sí. ¡Cá, tres fierro, botella! Gritaban. Ok, no, por mí. Que te enclamaban, ¡cá, tres fierro, botella! Y te cambiaban por pollitos. Las, las... No, la botella, no recuerdo. ¿Por pollitos? Igual los, sí, pollitos. Estaban pollitos vivos, pero que al igual a los dos días se morían todos. Pollo con moquillo, te van a creer. Ay, no, a mí, la señora de las frutas para mí era un éxito. ¡Cá, tres fierro, botella! Tú eres el pollito con moquillo. Es el pollito con moquillo, ¿no? Después el afilador. Ese era otro. Después estaba... ¿Quién más pasaba? Ah, cuando pasaban a vender los tamales, no, las humitas. Ay, por mi casa pasan las monjitas, se venden humitas. Y te toca a las ocho de la mañana, el team del domingo, a vender humitas. Dios mío. Muy agradable. Hay infancia, te lo juro. Hay cosas que se me sorprende. No, no, ¿cómo era? Revolución caliente. No, bueno. Lo que pasa es que precisamente las que pasaban por mi casa eran hombres y no eran monjitos. Pero se vestían con, bueno, con vestido de mujer, las pelotas de acá, traca, 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 traca. Pensaba en ahí. Bueno. Pero bueno. Vamos a seguir con la ensalada de frutas que estábamos. Vamos a continuar con la ensalada de frutas. Vamos a continuar, como decía el hermano Pablo. Seguimos. Estamos en el termón del día de hoy. Estamos en el termón. Y se ponía, me acuerdo, se acuerdan que se ponía ahí con sus libros. Era bueno. Ya, ya, no, mucho. Acá nos van a despedir, creo. Y nos van a despedir con una máscara del hermano Pablo. Por ser apóstatas. Apóstatas. Bueno. Miren, yo estoy quitando el tronquito, ya. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Despacio. Para poder jugar y presentar que quede, bueno, y presentar y que quede bien, ¿no? Tú sabes que hay mucha gente que es alérgica a la piña, ¿no? Que le corta la lengua. Sí. Y no es solamente por los tronquitos de afueritos o las cositas, sino también porque tiene una enzima que corta las proteínas de la boca. Entonces, como que te destruyen... Algunas personas que son sensibles, les destruye un poquito las proteínas y le hacen microheridas. Sí, bueno. Así es. Hay gente que sí que se arregla y le irrita un poco. A mí, por ejemplo, la piña sin trocitos sí me duele. En piña colada, no. En piña colada, no. Ahí te lo comencé. Creo que es porque usan ahí, no usan ya casi piña, sino usan jarabe, o sea, usan jugo de caja, ¿no? Que es peor, pero bueno. Bueno, miren cómo estoy jugando. Parece la vender en Perú, ¿eh? Estamos patriota hoy. ¿Verdad? Ahora voy a poner otra aquí de sandía, de sandía, de piña, ¿ya? Con cuidado y darle la vuelta con cuidado, así. Me encanta, Israel, pero dudo mucho que me dedique a hacer tanto durante tanto tiempo en ensalada. No, pero lo que pasa es que aquí yo lo estoy haciendo en un bol, pero lo más fácil es si lo hacen en una fuente plana. Sería mejor, ¿ya? Vamos a retirar, vamos a guardar la piña. Ten por seguro que la fruta va a volar acá, ¿ya? Dicen sí. Y listo. Vamos a guardarla en la refri para que esté fría. Bueno, un tip sobre la granadilla es que muchas personas piensan que consumir granadilla por las pepitas puede causar algún daño. Pues no es así. Pueden comer las pepitas de la granadilla sin ningún problema, a excepción de personas que sufren de divertículos, que es cuando se hacen esos pequeños huequitos, básicamente, en el intestino, ¿no? Se hacen bolsitas. Entonces, allí sí se puede acumular, por ejemplo, la pepita de la granadilla. Recuerda que los divertículos en esas bolsitas también se pueden... Es importante tratarlos lo antes posible, ya que ahí se pueden quedar y causar infecciones, ¿no? Bueno, miren. Ahora voy a dejar listo ya esto de aquí, las granadillas, porque va a ser parte de nuestra ensalada de frutas. ¿A ti te gustan las granadillas? A mí sí. ¿Me gustan a ti? Me encantan. Ah, me saqué un huevo. Hermano Israel, ¿qué estás haciendo? Estoy partiendo la granadilla. Me parece muy bien. Pues vale. Pues vamos a seguir partiendo la granadilla. Ahí está. Hoy día alimentaréis a todos con fruta. Exacto. Bueno, ya tenemos aquí la granadilla. La vamos a... Ahora, para que esté... La fruta es bien rica cuando está fría. Así que vamos a ponerla acá. Si tengo espacio, claro. Perfecto. Ya. De pasada voy a dar un listazo a ver cómo queda. Uy, todavía le queda. Al granizado todavía le va a quedar un poco, ¿ya? Esto lo retiramos. Esto lo guardamos por aquí. El plátano lo dejaremos al final, ¿ya? Y ahora vamos a limpiar esto un poco, porque hay que limpiar los pejerreyes. Ya. Lavar los cuchillitos. Siempre la limpieza básica en toda cocina. ¿Cuál es nuestro eslogan? Orden, limpieza y nutrición. Y nutrición. Así es. Bote por la arberjita partida. Bote por la arberjita partida. El partido de la arberjita. El partido de la... Partido de la arberjita partida. Exacto. Bueno, tenemos acá... Lavarme la mano. Un favor. Tres de los pejerreyes que están en la refri. Hay que lavarse la mano, ¿ya? Recuerden muy bien que es importante lavarse la mano antes de cocinar los productos e incluso cuando estamos cocinando también, ¿ya? Cuando cambian de un producto a otro. ¿Dónde está la... Ah, la toallita. A ver cómo está esto. Está bien. Una. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a limpiar el pejerrey. Enteros. Mira qué ricos. Incluso una vez hice unos pejerreyes rellenos. ¿En serio? Tienen que haber sido bien grandes, ¿no? No. Coges un poquito de... O sea, cualquiera lo que quieras. Lo pones acá y lo rebozas. Listo. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es separar. Pero en el caso del pejerrey no se tira nada. Ni las espinas, ni la cabecita, ni nada. ¿Ya? ¿Me ayudas a limpiar el pejerrey? Sí. ¿Ya? A ver, ponte una tablita. Ponte una tablita. Y las espinitas las vamos a dejar acá, ¿ya? Ahí sí quieres limpiarla. ¿Ya? ¿Qué es lo que le tengo que hacer? Es limpiarlas. Primero cortas la cabeza. Sí, cortas la cabeza y luego separas el filete en dos. ¿Ya? Y esta de acá hay que ir quitando. Miren, las espinas de acá, para que no nos molesten a la hora de comer, se quitan así. ¿Ya? De esa manera. Y dejamos el filete limpio. ¿Ya? Hay que quitarlos, pero no las vamos a tirar, ¿ah? Se quedan. ¿Ya? Las espinitas todas las vamos a guardar ahí. Y vamos teniendo los filetes acá. ¿Verdad? Ok. O sea, si estas son las espinas, tengo que... Así. Así. O sea, pero todo tiene espinos o solamente esa parte. Ahí, ahí, la barriga, pues. Procurando. Exacto. Muy bien. Ahí. Eso. Eso. Dios mío. ¡Ah, caray! Por suerte. No dije una palabra para esta hora del día. Ya. Estás bien, estás bien. Dios mío. ¿Con qué cara voy a mirar a mis pacientes después de todo esto? Bueno, ahí está. Pero es que te veía tan concentrada que era una tentación. Sí, súper. Hija, ha sido una tentación. Ya, ahora vamos limpiando los filetes acá. Ya, recuerden. Pero no tiren las espinitas ni las cabezas del pejerrey. Se aprovecha todo. Vamos a aprovecharlo todo. Ya verán cómo. ¿Eso? Sí, eso, mira. Cuando están así, quitas así de esta manera. ¿Ya? Perfecto. Sempramos el filete en dos y quitamos la parte de la barriguita que tienen ahí las espinitas. Ya, perfecto. ¿Esta colita también así? Sí, con el espinaje. Sí, 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 sí. Todo se deja. ¿Tú sabes que las espinitas del pejerrey tienen calcio? Claro, son buenas consumidas. Así que son muy buenas consumidas. Claro. Ahora vas a ver cómo las vamos a utilizar todas. Ya verás. No vamos a tirar nada. A ver, hermana. Hermana. Así que buena. Bueno, a ver dónde está. Ay, Israel, estoy destrozando creo que el pejerrey. No te preocupes, tenemos bastantes. No, yo no. Me acabo bien. ¿Sí? Perfecto. Ya estás aprendiendo el fabuloso mundo del pejerrey. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya. La murga. La murga de Panamá. Los muchachos que alborotan. Ahí está. Esa, volumen ahí. Vamos a bailar la murga. La murga de Panamá. No es una cosa fácil y muy buena para ti. O sea, después de la... ¿A ti nunca te ha encantado tu amor? ¿Un periódico de ayer? Sí. ¿Sí? No. Ah, ya. Creo que nunca me han cantado nada. ¿No te han cantado nunca nada? No. Creo que no. Bueno, karaoke. Habré ido al karaoke y habrán cantado, pero... Pero no una canción dedicada a ti, pues. ¿Nada? Estaré esperando que me canten por el Facebook. Algo. Si quieres, hay una sillita. No voy a hacer que te canses. Pero bueno, no te preocupes. Alguna habrá. Nada, amigos. Mientras estamos acá, vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias!